hoy 26 de septiembre de 2019 nos siguen faltando 43 normalistas nos sigue faltando justicia nos sigue faltando verdad pero lo que no nos puede faltar en este encuentro educativo es memoria como dice el filósofo joseph jure shalmy será que el antónimo del olvido no es la memoria sino la justicia quiero empezar con este recuerdo colectivo para que alguna vez en este país tengamos justicia les pido que hagamos un minuto de silencio por lo menos es lo que a mí me gustaría hacer porque hoy es un día triste para todos los mexicanos y para todos los que queremos tanto a este pueblo bueno Les agradezco mucho y creo que podemos empezar con este marco pensando para adelante, pensando también en qué es lo que podemos hacer para que hechos como este no se repitan, no sigan repitiéndose y qué podemos hacer los educadores, creo que tenemos mucho por hacer. Entonces, vamos con la conferencia. Esta conferencia tiene que ver con el currículum escolar en la cultura digital y una preocupación que tengo desde hace un tiempo que es cómo está cambiando el lugar de la prescripción curricular en un contexto sociotécnico muy diferente. Estamos acostumbrados a que se diga, bueno, hoy aprendemos muchas cosas afuera de la escuela, incluso en la propia escuela se aprende más por fuera de lo que propone el currículum que por dentro de lo que se está planteando el currículum. Este es un trabajo que escribí hace cinco años en el que hablaba de algo de esto, esta puesta bajo sospecha al currículum que viene por una larga tradición de la que habló Daniel a la mañana. Bueno, esta reconceptualización del currículum, es decir, bueno, cuidado, es un currículum que plantea una violencia simbólica, es un currículum que tiene limitaciones para regular qué pasa en la práctica. Pero yo decía, a esto se suma también una situación, uno podría decir más bien de facto, de que empiezan a haber muchas otras agencias culturales alrededor y adentro de la escuela que ya no están centralizadas o gobernadas desde las autoridades del sistema escolar. Yo quisiera volver a estos argumentos a la luz de nuevas reflexiones y también de nuevas investigaciones. Quiero detenerme en algunas clases de historia que observamos en escuelas mexicanas y argentinas para analizar qué lugar juega el currículum escolar en la organización de las experiencias de aula. Quiero profundizar en los cambios que están teniendo lugar en las prácticas epistémicas, a mí me gusta llamarlo así, las relaciones con el saber, los vínculos con el saber que se construyen, que me parece que son poco abordadas en general desde la prescripción curricular, que muchas veces se limita, como voy a mostrar más adelante, a qué contenidos o a veces la forma, pero no piensa tanto en estas prácticas epistémicas. El recorrido que propongo es detenerme en primer lugar en las reflexiones acerca de qué es el currículum, reflexiones actuales sobre qué es el currículum y cuáles son algunos de los debates centrales que están teniendo lugar en este campo de pensamiento, de reflexión. En segundo lugar, quiero reflexionar sobre los cambios en las prescripciones curriculares recientes, analizando algunos casos para ver cómo están respondiendo a las críticas que se han formulado a los diseños. En tercer lugar, quiero profundizar en dos ejemplos de clases de historia, donde puede observarse cómo entran en juego otras instancias que están regulando, que se enseña y que se aprende. Y aquí quiero realizar una aclaración importante. Por supuesto que el currículum prescripto prescribía ciertas cosas, tenía una eficacia relativa, muy distinta entre distintos países, pero además no regulaba todo lo que pasaba en el aula y mucho menos en la escuela. Pero, por ejemplo, hace unas dos o tres décadas, quizás tres o cuatro, me animaría a decir, se empezó a hablar del currículum en acto, como aquel que corporizan los profesores con sus creencias, sus concepciones didácticas, su gestión de la clase, o del currículum presentado en los libros de texto, o del currículum evaluado, que tomaba en cuenta el rol de las evaluaciones para condicionar lo que se enseña. Pero las agencias que hoy empiezan a regular el currículum son de otro orden, ya no son libros de texto, agencia de evaluación, ya no son actores educativos, son muchas veces plataformas digitales o medios redes sociales, que influyen tanto en los modos y medios de interacción en el aula, como en las estéticas, los lenguajes y las posiciones éticas que se toman. También quiero aclarar que voy a tomar solamente dos clases, y no es que quiero hacer generalizaciones extremas a partir de dos clases, pero las tomo como casos donde pueden analizarse tendencias más generales que pude observar en distintas investigaciones, que vengo observando en la literatura también. Entonces, bueno, ¿qué es el currículum? Empiezo con algunas definiciones generales, y ahí yo quisiera decir que desde mi concepción es importante subrayar que el currículum es una norma pública sobre qué y cómo enseñar, y que expresa un acuerdo más o menos consensuado, a veces poco consensuado, pero en todo caso un acuerdo, entre ciertos actores, sobre lo que el sistema educativo tiene que enseñarle a las nuevas generaciones. Me gusta mucho esta definición del chileno Christian Cox, el currículum, dice él, está en el núcleo de las relaciones entre continuidad y cambio de una sociedad, pensado entre lo que un orden es y lo que quiere ser. Me parece a mí que además en esta época de tantos cambios no es casual que se busque reflejar esos cambios en un nuevo orden deseable, posible, para la sociedad que está cambiando aceleradamente. Pero el currículum no solamente habla o se refiere al orden y la secuencia de los contenidos a enseñar o de qué y cómo se quiere educar a las nuevas generaciones, sino también a las dinámicas internas del sistema educativo, que muchas veces tienen un ritmo de cambio más lento que lo que los reformadores plantean, como alguna vez nos dijo el español Antonio Viñao. El desarrollo curricular, al traducir conocimientos y objetivos en espacios curriculares con actores y disposiciones particulares del espacio y el tiempo, tiene que incluir necesariamente referencias a las organizaciones existentes y a las tradiciones curriculares anteriores, así sea para pelearse, revocarlas por completo. Otro aspecto importante para entender al currículum es que también expresa un modo de relación de los actores educativos. El que sea más o menos centralizado, más o menos autónomo, más centrado en la tradición o en la innovación, da muchos indicios de lo que Woodson llamó el mapa institucional de la escuela y de la estructura de gobierno del sistema educativo. Algunos autores definen ahora al currículum como un participante central en los procesos de construcción del Estado a nivel nacional y local, cuando asigna roles y tareas a los distintos actores y cuando establece autoridades y modos de comunicación legítimos entre estos actores. ¿Qué se está discutiendo hoy en el campo curricular? Claro. Hace poco tuve que hacer, y después voy a hablar un poco más de eso, una revisión de reformas curriculares recientes y algo que hice en consonancia con algo de lo que hablábamos con Mariela Jiménez en la comida, fue un estado del arte. Bueno, ¿qué se está discutiendo hoy sobre reforma curricular? ¿Qué artículos, qué informes encontramos en los últimos 10 años? Por supuesto, es una literatura enorme y de esas, no sé, eran más de 700. Seleccioné 90 con distintos criterios, ¿no? Vinculado a los países que estaba trabajando, vinculado a algunas a distintas lenguas, etcétera. Y ahí encontré que hay dos grandes organizadores, ¿no? De este debate curricular actual. En primer lugar, tiene que ver con el lugar del currículum para reconfigurar o gobernar el sistema educativo y la institución escolar. Es decir, sobre su capacidad para efectivamente producir regulaciones para que el sistema educativo se mueva en ciertas direcciones. Aquí también me fui a ver un poco de la historia curricular de la que hoy se hablaba. Bueno, el trabajo de María de Ibarrola sobre las estructuras institucionales del currículum. El trabajo del querido Eduardo Remedi, cuando él planteaba el peso de la historia institucional en la definición del currículum, pero yo creo que hoy esa consideración del peso de la estructura de la historia de las instituciones tiene otra fuerza. Porque también han pasado décadas de reforma curricular en la que fuimos aprendiendo lo que avanza y lo que no avanza y por qué, ¿no? O por qué las reformas fracasan. Creo que esos son grandes momentos de aprendizaje, no solamente cuando triunfan. Ahí creo que hay mucho más consenso respecto a que la idea de una regulación homogénea y centralizada, como la que se pensaba tradicionalmente, no funciona. Aún cuando haya movimientos recentralizadores como los currículos nacionales en países que nunca los tuvieron, como por ejemplo Inglaterra y Australia. Creo que hay una mayor conciencia de la complejidad organizativa e institucional del sistema escolar y de las limitaciones del documento curricular para estructurarla. Y esto se ve, por ejemplo, en una tendencia reciente que es la de pensar en marcos curriculares integrados. Sin ser un currículum unificado, traten de alinear los distintos niveles. Uno podría ubicar ahí el documento de aprendizajes clave para la educación integral del sexenio anterior, que corrió, tuvo distintas suertes, después podemos hablar de eso. Pero en todo caso diría, ese es el tipo de documentos curriculares que son la nueva tendencia, que reconocen distintas escalas de la especificación curricular, que tienen que coordinarse, pero sin esperar una alineación automática o completa. El segundo gran tema en debate tiene que ver con la noción de conocimientos, como eje del trabajo curricular y más específicamente con la noción de competencias. Aquí muchos se han ocupado. Voy a revisar muy brevemente este debate que creo que es por todos conocido, pero bueno, básicamente sin irnos al informe de LORS o a los documentos de la OSD, la idea de irse desplazando al aprendizaje de habilidades y de competencias transferibles. Ángel Díaz Barrigo ha hecho un excelente trabajo de entender estos distintos enfoques que conviven en el enfoque competencial. A esos saberes hoy se los está denominando competencias del siglo XXI, y algo que me interesa particularmente es un desplazamiento de las famosas tres R's, escritura, lectura y aritmética, a las cuatro C, que también es algo que está apareciendo mucho en la literatura reciente, comunicación, colaboración, creatividad y crítica. Yo creo que este eslogan es bastante simplista, pero muestra un desplazamiento importante respecto a los saberes que empiezan a ser considerados como los relevantes en el currículum. Ya no importa tanto el dominio de ciertos códigos de escritura y de cálculo, y lo que hay que hacer es poder dominar modos de hacer y de producir saberes, incluso uno podría decir ser creativo hace algo identitario, hace algo de un perfil identitario, y hay un énfasis mucho más fuerte en estos procesos de producción identitaria que en los contenidos o conocimientos. Este movimiento ha tenido impacto en distintos países, pero también ha sido criticado por generar un efecto de vaciamiento de contenidos o un washing down, en inglés, de la propuesta, ¿cierto? Fuminación, degradación de la propuesta escolar. Y aquí quiero retomar también muy brevemente la postura que ha encabezado Michael Young, bueno, probablemente muchos de ustedes lo hayan leído o lo conozcan, un académico inglés que fue uno de los impulsores del movimiento reconceptualista en los años 60 y 70, y en sus últimos trabajos él está sosteniendo que el currículum tiene que basarse en formas de conocimiento especializadas, confiables y estables, que son provistas por comunidades de indagación disciplinadas y disciplinarias. Young sostiene que las escuelas tienen que ofrecer un conocimiento poderoso, el Powerful Knowledge, está vinculado a comunidades especializadas que tienen ciertos procedimientos y ciertos acuerdos para producir el mejor conocimiento del que somos capaces en cierto momento dado. Fíjense esta definición, ¿no? Producir el mejor conocimiento del que somos capaces en cierto momento dado. No hay una idea de verdad absoluta, pero sí la idea de que somos responsables de ofrecer la mejor historia que tenemos, ¿no? El mejor conocimiento disponible. Él cree que ese conocimiento poderoso no puede reducirse a competencias generales disociadas de contenidos específicos. Al contrario, él defiende el vínculo entre conocimiento y disciplina por la capacidad de las disciplinas de proveer formas de producción de los saberes más democráticas y probadas que otras. Yo quiero aquí traer también, como hizo Daniel, la historia del pensamiento curricular en América Latina y una que conozco más de cerca en América del Sur, porque esta discusión sobre los contenidos significativos o relevantes fue una discusión muy importante a la salida de las dictaduras en Brasil, en Argentina, de Hermebal Sabiani, Juan Carlos Tedesco, Cecilia Braslacki, con quien yo me formé. El contexto es muy diferente, pero a mí me parece que el diagnóstico del empobrecimiento de la propuesta curricular del sistema educativo tiene visos de similitud entre ambos momentos. Vuelvo entonces a esta propuesta de Young, que ha sido criticada, por supuesto, por conservadora, también porque tiene una idea del conocimiento disciplinar como algo estable, y cuando muchos dicen es muy inestable, y muchas veces es desdisciplinado, no hay que romantizar ni idealizar el conocimiento que producen las disciplinas, pero creo que esto se conecta, la impugnación que está haciendo todo este grupo, se lo llaman los realistas sociales en el currículum, tiene también, de nuevo, relación con algunas discusiones que tenemos en América Latina, respecto a cuánto sirven y cuánto no sirven. Y también, como ha dicho César Kohl, hay muchas cuestiones que tenemos que ver mejor. Las competencias invisibilizan los saberes asociados, muchas veces descontextualizan los saberes, plantean una homogenización cultural, olvidando que los aprendizajes siempre se producen en prácticas socioculturales específicas, no toma en cuenta, además, que es muy difícil evaluar competencias, porque muchas veces los indicadores y tareas concretas que se encuentran terminan estando muy lejos de las competencias que se quiere evaluar. Algo similar también dice Ángel Díaz Barriga, dice, bueno, el lenguaje de las competencias en realidad recogió una aspiración mucho más larga por superar la enseñanza enciclopédica, por establecer un diálogo más cercano con los contextos reales de desempeño de los aprendizajes. Pero hay que ver si estos enfoques que se están ofreciendo hoy realmente ofrecen una salida a estos problemas de larga data. Quiero ahora reflexionar sobre, con este panorama general, este estado del arte de lo que se está discutiendo, sobre los cambios curriculares recientes. Y aquí hice, perdón por lo abigarrado, pero mostrarles un poco algunas de las visualizaciones que están proponiendo los nuevos diseños curriculares respecto a cómo traer nuevos contenidos, nuevas competencias, cómo volver a pensar la clasificación, la secuencia y el orden de los contenidos que queremos enseñar. Y este estudio que hice contuvo un trabajo sobre ocho diseños curriculares recientes producidos desde 2010 a esta parte. Finlandia, Inglaterra, Francia, Australia, Brasil, Argentina y México. Creo que ahí encontré, y esos ocho países los elegí en parte porque, bueno, era algo que me pedía el gobierno de Uruguay que está desarrollando un proceso de reforma curricular que ya va por su cuarto año, un proceso largo, muy consensuado, con documentos iniciales, etc. Y ellos querían ver algunos casos europeos, algunos casos latinoamericanos, enfoques por competencia, currículos sin enfoque de competencia, y así fue como llegamos a estos ocho diseños curriculares. Y para mí fue un ejercicio muy interesante tratar de pensar, bueno, qué países con tradiciones tan distintas como Perú, Australia, Brasil, qué están produciendo y cuáles son estos nuevos diseños. Y voy a marcar algunas tendencias generales. Una primera es que creo que hay, ya no se está apostando a una adición de nuevas materias, sino más bien a hacer transformaciones más radicales de cómo se organiza el currículum. En primer lugar, uno puede ver esto en las propias disciplinas, que a veces mantienen el mismo nombre, pero engloban contenidos muy diferentes. Por ejemplo, en la didáctica de la historia, que es el tema del que después quiero hablar, ahí puede verse que, bueno, que en general hay un abordaje interdisciplinario, sigue subsistiendo, en general la tendencia en los primeros años de la básica, hay áreas curriculares, pero conforme se avanza en la escolaridad, por ejemplo, en la didáctica de la historia, que es el tema del que después quiero hablar, ahí puede verse que, bueno, que en general hay un abordaje interdisciplinario, sigue subsistiendo, en general la tendencia en los primeros años de la básica, hay áreas curriculares, pero conforme se avanza en la escolaridad, reaparecen las disciplinas conocidas, pero la historia que se enseña no tiene mucho que ver con la historia, por ejemplo, que yo estudié y que seguramente muchos de ustedes estudiaron en la escuela. No es la historia político-legal y acontecimental, sino más bien, bueno, los problemas políticos como la democracia y los derechos humanos, la historia social, económica y cultural, la historia de los imperios y la descolonización, la búsqueda de superación de los marcos de la historia nacional, el prestarle atención a las formas de producción del conocimiento histórico, en todos los currículos se encuentra siempre algún grado, algún variable de, bueno, de contenidos que llamaríamos procedimentales, que tienen que ver con, bueno, qué es una fuente, cómo se produce la verdad en la historiografía, y también aparece, me parece algo nuevo, la escala subnacional, muy presente en América Latina con el ingreso de las historias locales, pero también en menor medida del pensamiento indígena sobre la historia, sobre todo en los casos de Ecuador y de Bolivia. Junto con esta primera tendencia de, bueno, disciplinas que están cambiando, no están cambiando mucho, en segundo lugar se ve una tensión, ya presente yo creo que hace unos 20 años, entre las competencias y las tradiciones disciplinarias. Esto toma en general la forma de competencias transversales, pero también, como en el caso francés, se habla de dominios, dominios que no son exactamente competencias, pero que son ejes que atraviesan y al que todas las disciplinas tienen que responder. Competencias transversales, pero también, como en el caso francés, se habla de dominios, dominios que no son exactamente competencias, pero que son ejes que atraviesan y al que todas las disciplinas tienen que responder. El caso australiano es otro caso interesante porque está planteando la idea de prioridades. Hay tres prioridades curriculares y eso puede verse, bueno, no van a poder verlo mucho, pero el recuadro que está abajo a la derecha son todas las materias. Si se fijan las lenguas extranjeras, en el caso australiano hay 12 lenguas asiáticas que se pueden o se tienen que enseñar en las escuelas australianas, bueno, no solamente el chino, el japonés, sino el vietnamita, el thai, etcétera, etcétera. Hay un esfuerzo muy grande de toda la estructuración del currículum de orientarse más hacia el Pacífico y hacia Asia. Uno puede ver ahí que los sistemas educativos responden de maneras diferentes. Hay tradiciones curriculares muy diferentes y ahí, por ejemplo, el caso francés es un caso donde las disciplinas siguen siendo muy importantes, pero no lo incluí en mi estudio. El caso de Estados Unidos ha tenido desde hace muchas décadas un currículum que uno podría llamar hoy postdisciplinar. Recuerdo el trabajo central de Herbert Cleaver, cuando él estudia el movimiento curricular que propugnaba, se llamaba así, un currículum ajustado a los requerimientos de la vida, que suponía, por ejemplo, incorporar como contenido escolar la educación vial, la educación sexual, materias vinculadas a la sociabilidad, el parenting, el ser buen miembro de la familia, buenos padres o madres, ¿no? Contenidos que en otros países nunca entraron al currículum prescripto, podríamos decir, ¿no? El currículum finlandés se está abogando y se está diciendo que ellos quieren ir hacia una superación del marco disciplinar en los próximos años. Todavía sigue fuertemente anclado en la distribución de los conocimientos en disciplinas escolares. Y en mi estudio, por ejemplo, tiene 19 materias, es uno de los que más disciplinas escolares tienen, ¿no? Tienen, por supuesto, competencias transversales y están tratando de que a través de las competencias transversales haya una mayor integración curricular. La tendencia de las reformas recientes es orientarse hacia abordajes que favorezcan la formación del pensamiento, y aquí aparecen otros temas nuevos, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo personal, social y planetario. Algunos de estos temas no son totalmente nuevos, pero eran muy marginales en los diseños anteriores, ¿no? Uno podría ver ahí, por ejemplo, la exploración y comprensión del mundo natural en la construcción de un mundo sustentable. Hay una reorientación del campo de las ciencias experimentales, de las ciencias naturales, hacia otros fines, ¿no? Que incluso se aproximan mucho más a las ciencias sociales, a la formación ciudadana. Aparece como contenido nuevo, perdón, la robótica. Aparece la cuestión de la tecnología muy fuertemente, las industrias creativas en Inglaterra, en Australia. En Inglaterra, algo interesante que encontré es que, por ejemplo, enseñan arte y diseño como una materia, y otra materia es diseño y tecnología. Diseño se repite, ¿no? Y tiene mucho que ver con este nuevo lugar del diseño como gran competencia, las design literacies, se habla, ¿no? En esos términos. Y mucho más lugar a las prácticas expresivas. Incluso el currículum francés, por ejemplo, tiene medios, tiene historia del arte, tiene arte, ¿no? Muchísimo más que antes, ¿no? En el caso de América Latina aparece la preocupación con la ciudadanía, la convivencia y la democracia. En el caso argentino hay un énfasis novedoso en la historia reciente y la cuestión de la justicia y los derechos humanos. En el caso mexicano, la dimensión socioemocional como materia, ¿ya? Aunque su peso, en concreto, en la organización horaria de la semana de trabajo, todavía sea muy minoritario. Como concepto pedagógico general, lo que veo de común en todos los currículos es priorizar los métodos activos, se hablan estos términos, darle más prioridad a la motivación y la participación estudiantil en la enseñanza como medios indispensables para lograr mejores aprendizajes. Algo que me interesó en esta misma línea es el peso que tiene la definición de perfiles, ¿no? De egreso. Y en general el perfil de egreso que se privilegia es que los alumnos sean interactivos, sean creativos, sean participativos, ¿no? En todas las actividades. Se imaginan ciudadanos globales o más bien desvinculados de las identidades particulares que pueden realizar las mismas operaciones que antes, pero ahora en distintos soportes y lenguajes. Y uno podría decir ahí, hacer la misma crítica al enfoque competencial, ¿no? Que ya he mencionado. Bueno, hay muy poca consideración de la especificidad de las prácticas socioculturales en las que se producen estas prácticas de aprendizaje, ¿no? Uno lee y más o menos parece que el país no importa porque hay un lenguaje muy parecido, ¿no? Y aquí quiero hacer una nota al margen. Yo creo que esta deslocalización de los contenidos curriculares es un grave problema en este desarrollo curricular reciente. Me parece que actualmente la nueva escuela mexicana lo trae a debate. Está diciendo, bueno, tenemos que volver a localizar los contenidos en este país con estos problemas, ¿no? En este contexto, aunque por supuesto creo que ahí se abre una gran discusión respecto a qué es lo que incluye este contexto local-nacional y por supuesto también qué se excluye, ¿no? Cuando se dice esto sí, esto no, siempre hay, como dice mi maestro Tom Popkiewicz, ¿no? Procesos de inclusión y exclusión. Lo cierto es que, bueno, cierro aquí la nota al margen. También los nuevos perfiles que se están planteando están planteando un desplazamiento implícito y a veces explícito de los procedimientos, las disciplinas científicas y humanistas que exigen acciones que se juzgan como pasivas, lo pongo entre comillas. Yo creo que si hay aprendizaje siempre hay actividad, pero se las acusa de eso, ¿no? Bueno, las disciplinas son pasivas, son rutinarias y esto que dice Michael Young de aprender de un modo disciplinado, protocolos y lenguajes más específicos, ¿no? Esto ya no va porque tenemos otra velocidad, tenemos otros intereses, ¿no? Hay una orientación más bien hacia formas creativas cuya generación parece descansar en la libertad de expresión y la participación, pero sin embargo no aclaran sobre qué relación guarda con la cultura heredada y las formas de trabajo disciplinadas. Bueno, surgen de la nada la expresión, la creación, la participación, ¿no? En qué, si vamos a hablar en el lenguaje de las competencias, qué competencias, qué saberes se movilizan en esas acciones de creación. Y ahí me voy aproximando más, de haberlo pasado antes, perdón, pero bueno, es esto mismo de lo que estuve hablando, a lo que quisiera, y se va a hacer el tercer y último aspecto, de mi conferencia, que es, bueno, el ejemplo, las clases que vengo observando y los procesos de enseñanza y de construcción de aprendizajes que vengo observando en mis investigaciones, ¿no? Y que tienen relación con estos cambios curriculares recientes, no en el sentido de que esos cambios prescriben absolutamente, pero porque van a ver que se alinean con estos movimientos que pueden verse, ¿no? Entonces, bueno, muy brevemente, las investigaciones, no los voy a aburrir y contarles, pero vengo realizando varias investigaciones, tanto en Argentina como en México, varias tesis que dirijo, que en general se han centrado en la educación secundaria, media superior, pública, y que han trabajado, bueno, con entrevistas en profundidad a los maestros, a los profesores, antes y después de la clase, observaciones de clase, trabajo con las planificaciones, entrevistas a los alumnos, y un aspecto que me interesa especialmente, análisis de las producciones estudiantiles, porque me parece que este aspecto, más allá de lo que declaran los profesores, ver, y de lo que podemos observar en las clases, ver de qué se pueden apropiar los estudiantes, qué saberes efectivamente movilizan, y qué se valida como conocimiento escolar en las tareas, en los trabajos que se entregan, en las carpetas, cuando las hay, da cuenta de otro registro de ese cotidiano escolar. Entonces, las dos clases, en el primer caso, se trata de una clase de historia argentina, en una escuela pública, en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, en el anteúltimo año de la escolaridad media, alumnos de aproximadamente 16 años, donde se trabaja un nuevo tema curricular, que es la historia reciente. Se ha incorporado desde el año 2004 al currículum, y definitivamente en el año 2012. La clase trata un episodio de la historia argentina reciente, que tuvo lugar en 1973, 1974, justo antes de la dictadura militar, que empezó en 1976, un periodo de radicalización política, de crecimiento, si queremos, de una extrema derecha, y también de una extrema izquierda, una radicalización muy fuerte de la participación popular, y el gobierno peronista, el partido peronista, se fractura, en un ala izquierda, y un ala más oficialista. Y esto es motivo de mucho debate en la política nacional, es un tema controvertido, sin embargo, pese a ser controvertido, entró al currículum, esa controversia también se expresa, por supuesto, en el desarrollo del tema en las aulas. Entonces, les cuento un poco de qué va la clase. El profesor habla sobre este periodo, utiliza clips de materiales audiovisuales para ilustrar algunos de sus argumentos, mientras habla, digamos, bueno, tiene su instrumento de la voz, va hablando, hay un clip de imágenes que pasa por atrás, y él quiere concitar la atención de sus estudiantes de esta manera. Después, les propone a los estudiantes que hagan la siguiente tarea, porque además, esto fue dentro de un programa nacional de inclusión digital, que distribuyó netbooks, computadoras, a todos los alumnos, y entonces, bueno, se siente obligado a usar las computadoras, entonces, después de su lección, que es relativamente breve, les dice, bueno, ahora abran sus computadoras, van a hacer un trabajo con la computadora, y les pasa un clip, un videoclip, sin audio, que él mismo produjo, con un noticiero televisivo de esa época, del año 73, que encontró en YouTube, ¿no? Él lo bajó, lo desgrabó, ¿no? Él le sacó el audio, lo transformó, y se los pasa a ellos. Y les dice, bueno, tienen ustedes un programa en su computadora, Audacity, un programa libre, un software libre, y ustedes usen este programa, para poner el audio, les dice a los estudiantes, ustedes tienen que ser los periodistas de este noticiero. Las imágenes están muy pixeladas, muchas veces los estudiantes no alcanzan a ver, porque tiene tan mala calidad el video que les pasó, que no alcanzan a ver mucho. El profesor todo el tiempo tiene que contar qué dicen las imágenes, pese a que ha distribuido los pendrive, y dice, bueno, ahí donde se ve esto, debería verse tal otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, están copiándolo, porque además no hay red, ¿no? Pasan casi toda la clase copiando esto en USB, y empiezan a producir un texto, que tienen que grabar en audio, lo van a hacer en equipos, cuando lo tienen que hacer en su casa, luego lo traen, ¿no? Y en la segunda clase, entonces, es la puesta en común de estos trabajos, pasa en varias ocasiones que no pueden compartirlo, porque el software no es compatible, ¿no? Pasado de una computadora a otra, no se puede ver. Algunos que se pueden ver, la calidad del audio es muy mala. La mayor parte de la discusión es sobre la cuestión técnica, cómo compaginaron imágenes con sonido, etcétera, etcétera. En general, cuando logran verlo, hay muchas risas, hay un clima muy relajado, muy lúdico, se ríen de los compañeros, cómo impostaron la voz de los narradores, se hicieron los periodistas, ¿no? De repente aparece unos que cantan la marcha peronista, como si fuera un canto de una cancha de fútbol, se ponen a cantar la marchita en la clase. Bueno, es una clase muy relajada, la clase pasa y termina, ¿no? Con un buen clima, y el docente en la entrevista posterior dice que quedó muy contento, muy satisfecho con el ambiente de trabajo y con que los estudiantes realizaron su tarea a conciencia y con compromiso. Y para los que no se vieron, él dice, bueno, yo voy a hacer un blog, el que quiera después, los voy a poner ahí, vayan y miren, ¿no? Yo creo que en este trabajo, y aquí viene mi análisis, ¿no? Digo, pueden verse muchas cosas, yo solamente voy a mencionar algunas, ¿no? Hay relaciones distintas, uno podría decir, hay un trastocamiento, ¿no? Del abordaje disciplinario. La conversación se desplazó completamente de la historia a los saberes técnicos, ¿no? Uno podría decir, está muy bien aprender a editar videos, no digo que no, pero esta es una materia que se llama historia, bueno, ¿y qué pasa con la historia? Si no es esta clase, además, ¿será la próxima o no será nunca? ¿no? Alguna vez, este, hablará, digamos, y la historia más bien a veces se la revive, ¿no? Y no es historia sino presente. Se dejan de largo, se dejan pasar de largo muchas oportunidades para poner en tensión el trabajo historiográfico y las políticas de memoria, que en realidad están ocupando buena parte de la escena. La pedagogía de esta clase, como otras que observamos en Argentina, aparece fuertemente centrada en lo expresivo, en lo que los alumnos pueden producir como voz propia. En este caso, se pide explícitamente que sea siguiendo el lenguaje periodístico, pero que en otras clases observadas, incluso, veo que es casi el único que les piden a los estudiantes. Por ejemplo, ¿no? Esto hay que ser testigo de la historia, ¿no? Es escribir como periodista, escribir un periódico de 1940, o si estamos en los 70, ser presentador de televisión. Hay un nuevo centro en la oralidad, tanto en esta palabra, lección del profesor, como en los clips audiovisuales que circulan. Ya no hay libro, ya no hay fuentes escritas. Nos sorprende, entonces, que las producciones escritas, el texto que ellos hacen, no llega casi a media cuartilla, no hay muy poca escritura, ¿no? Las estrellas de esta pedagogía expresiva son la opinión, y el debate, y la creación audiovisual. En las entrevistas con el profesor, pudimos registrar que el CRE, es un profesor con muy buena formación universitaria, pero yo digo, no es un problema que no tiene formación, en todo caso, es un problema de la formación didáctica que tuvo. El CRE dice, bueno, el involucramiento subjetivo de estos adolescentes, nativos digitales, entre comillas, únicamente se produce a través de producciones audiovisuales, porque ese es su lenguaje, porque eso está más cerca de su cultura, porque eso les atrae más, y ya se abandona la búsqueda de otras fuentes, o incluso yo diría, es notable que no haya un trabajo con el lenguaje de las imágenes, ni de las imágenes como fuente, digo, en el ejemplo que mostraba antes, esta imagen pixelada que no se entiende, si uno va a trabajar a las imágenes como fuente, bueno, pues no, entonces se detiene a discutir, sirve como fuente, no sirve como fuente, si no me sirve, no, voy a otra, perdón, pero esto se lo saltean, y de nuevo está un poco como en esta clase, es un clip, es un mar de fondo, es un ruido de fondo, pero no hay un trabajo específico, hay un autor español, Joan Foncuberta, historiador de la fotografía, que él dice que vivimos en la época de las imágenes Kleenex, las imágenes desechables, descartables, reemplazables por otra, y lamentablemente, en este tipo de abordaje didáctico, parece que las imágenes también son eso, ¿no? Y ahí uno podría decir, bueno, las imágenes no actúan como registros del pasado, y más bien lo que son, son superficies para jugar, son superficies para manipular, ¿no? Y creo que ahí uno puede decir, bueno, claramente hay cambios en la formación didáctica, disciplinar, no encontramos, ¿no? Este relato histórico centrado en los héroes, los grandes héroes nacionales, ¿no? Más bien está la idea de que la enseñanza sea significativa, que se atienda a los procesos y no a los hechos, hay una crítica a las narraciones lineales, hay una preocupación por cómo capturar la atención en el marco de estas nuevas economías visuales, no es más de lo mismo, sin embargo uno podría decir, el modo en que resuelve los problemas y los desafíos que tenemos en este juego irónico de crear y expresarse, deja poco margen para trabajar con el pasado como una alteridad, para trabajar más rigurosamente con los lenguajes para representar el pasado, con los procedimientos para representar el pasado, entonces uno podría decir, bueno, ahí tiene muchos problemas, ¿no? Este tipo de didáctica, y no estoy culpando a este docente, estoy diciendo, bueno, hay condiciones sociotécnicas diferentes y creo que estamos trabajando con didácticas confusas o didácticas débiles. Paso al segundo ejemplo, espero sea un poco más breve, que tiene una situación muy diferente, es una escuela media superior pública en la Ciudad de México, con un perfil de excelencia académica y de renovación pedagógica muy distintivo, los estudiantes entran a esta escuela después de un examen difícil y hay mucha alineación entre la propuesta de la escuela que es exigente académicamente y las expectativas de los estudiantes sobre la centralidad del conocimiento disciplinario. Pero, sin embargo, las cosas quizás no son tan distintas y ahí es donde uno creo que también tiene que plantear algunas señales de alerta. La clase de historia universal que observamos es de primer semestre, la observó una tesista doctoral mía, Blanca Trujillo, que terminó este año su tesis doctoral, y lo que ella vio es que el profesor, bueno, el eje central para tener a los alumnos en actividad es hacer una guía de trabajo, ¿no? Y la guía de trabajo parte, en casi todos los casos, por una búsqueda en internet. ¿Cómo se resuelve? Bueno, hay que buscar información en internet. Y van a ver que hay distintas posibilidades para entrar a la Edad Media, de nuevo, no es la historia tradicional, ¿no? No, acontecimental, sino por problemas, ¿no? Por ejes. Este tema, y además la cuestión de la búsqueda de información, responde a la demanda de enseñar metodología de la investigación, específicamente metodología de la investigación en historia, ¿no? Bueno, nada, hay muchos elementos que conocemos desde los años 70 que se viene trabajando con estas metodologías. La diferencia es que, bueno, aquí aparece internet, como gran buscador, ya no es busquen en la biblioteca o busquen en la guía que les ofrezco, es busquen en internet. Y la preocupación central, voy resumiendo algunas cosas, ¿no? Es que los estudiantes consignen adecuadamente la URL de donde lo sacaron, ¿no? La página web de donde lo sacaron, ¿no? Leer y escribir son actividades que cobran sentido en esta clave de saber moverse y transferir información entre plataformas y soportes distintos. La gestión del conocimiento ya no se produce a partir del texto único que el docente ponía a disposición para pasarlo por la prueba de la conversación colectiva, sino que más bien es, bueno, busquen en las grandes plataformas con algunos criterios de selección que se les dan, que sean sitios reconocidos, preferentemente universitarios, no elijan la primera que encuentran en la búsqueda de resultados, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa del lado de los estudiantes? Del lado de los estudiantes, investigar equivale cada vez más a buscar y encontrar lo que tienen que parafrasear o citar para completar la tarea. La tarea, como compilación de fragmentos, de texto, imágenes, y listado de URLs, es resultado de lo que los estudiantes localizan y editan en el instante, durante la clase o en la sala de cómputo, o terminan en su casa o en cualquier otro espacio donde puedan estar frente a un dispositivo. La referencia, la búsqueda de investigación tiene sentido si ayuda a resolver la confección de la tarea. La referencia a autores, una perspectiva o tratamiento específico de los contenidos no son visibles más que bajo la pregunta ¿de dónde sacaste esto? Para buscar en el mismo sitio, las palabras claves hacen flexible la selección de cualquier fragmento, de cualquier espacio virtual. Así, uno podría decir que los medios digitales que ofrecen posibilidades enciclopédicas de ir abriendo ventanas e hilos en direcciones diferentes, sin embargo, no parecen ser las más recorridas en los usos escolares, sino más bien que se hace un uso cada vez más económico y eficiente de la búsqueda para adecuarse a la consigna. En algunos casos hay estudiantes que quieren buscar aportes originales, pero varios manifiestan desazón cuando sus profesores no los reconocen, no les reconocen ese esfuerzo extra que implica buscar algo auténtico o distinto al copiar y pegar de los resultados de Google. Uno podría decir ahí que se pone en acto lo que algunos filósofos actuales como Zadín plantean en torno a esta nueva gestión maquínica de la información que les concede a las máquinas la licencia de actuar parcialmente en nuestro lugar. Se archiva en la tarea un conjunto de información que se recoge de los datos brutos que el buscador proporciona, consecuencia, como señala este autor, de un movimiento de delegación no siempre deliberado, consciente e inconscientemente excitado, por lo que él llama el hálito embriagador de la viralidad tecnológica. Estas pantallas que nos capturan cada vez más. Las preguntas de los estudiantes son por aquello que se encuentra con una combinación de palabras, no por aquello que los textos, los autores o la discusión colectiva puede decir como conocimiento o certeza, aunque sea provisional. Él o ella, los alumnos, no están interesados en lo que los textos dicen, sino en qué palabras aparecen en esos textos y cuáles no aparecen. Eso configura un modo de leer particular, un modo de saber particular, que busca la frase síntesis y no la estructura de un argumento, ni una poética, ni un vocabulario. Las búsquedas en internet van produciendo una relación con los textos cada vez más fragmentaria, más esquemática, orientada por la pregunta por cuáles palabras no tienen que faltar para resolver las tareas. Entre otros efectos, esto consolida una concepción de aprendizaje escolar muy viejo y nada nuevo, basado en información efímera que se queda en el procesador de textos, que no es usada con otros fines más que las de ser archivada como tarea. Entonces, para terminar, con estos ejemplos, y como dije antes, no es que pretenda generalizar, es que estos ejemplos aparecen muy repetidamente en las observaciones, me gustaría volver a las preguntas iniciales, sobre qué lugar tiene el currículum en estas nuevas condiciones sociotécnicas y en estas nuevas regulaciones de la enseñanza. En los dos casos, se ve que las plataformas de búsquedas o de contenidos audiovisuales operan no solamente como nuevas bibliotecas o repositorios, sino que también invitan a ciertos recorridos con los materiales de enseñanza. Imágenes, en un caso, a las que se manipula, edita, juega, siguiendo el tono predominante en YouTube o en Instagram, y palabras, en el segundo caso, que ya no son partes de relatos o de lenguajes articulados, de corrientes de pensamiento, sino como aparecen como fragmentos que componen un esquema poco rico, tanto en el uso del lenguaje verbal como en su densidad semántica. Podemos hablar de estas plataformas como nuevos agentes que regulan la enseñanza, aunque no estén reconocidos en ningún currículum, y aun cuando, si lo está, se los vean como plataformas neutras donde circula la información. Y aquí quiero citar, el currículum argentino dice, por ejemplo, en el caso de las ciencias sociales de nivel secundario y media superior, la investigación en redes, fuentes y validez de la información, perdón, ese es en el caso mexicano, ¿no? O sea, se investigará en redes, fuentes y solamente pensando en la validez de la información, mientras que en el caso argentino dice, el uso crítico y responsable de las TIC y su valoración como herramientas clave para el acceso a nuevas formas de abordaje y presentación de la información, así como para la producción, sistematización y comunicación de estudios sobre problemáticas sociales relevantes, ¿no? Entonces, fíjense, bueno, es un terreno donde se investiga, parece que no imponen sus propias trayectorias de conocimiento en el caso mexicano, y en el caso argentino es un modo de presentación de la información, ¿no? Pero aquí ni el conocimiento es información, y es algo que tenemos que repetir, ni los soportes o las plataformas donde circula son neutrales. El conocimiento siempre se apoya en una materialidad de personas, de objetos, de espacios, que organizan ciertas trayectorias y dificultan otras. Creo que hasta ahora suele verse lo que facilita internet y no lo que está dificultando. En los dos casos parece haber poca apropiación de un discurso histórico cercano a lo que la disetina escolar prescribe. En los dos casos lo que prescribe es bastante parecido, ¿no? Entender procesos, entender categorías esenciales del conocimiento histórico, establecer relaciones pasado-presente, saber mirar las realidades de múltiples perspectivas. El saber del que logran apropiarse los alumnos parece estar más bien desdisciplinado, y se vincula a procedimientos, o podríamos decirlo, competencias muy generales. Saber presentar la información, saber seleccionar algunas referencias, saber articular un relato más o menos coherente, esto con distintos grados de éxito. Hay muy poca especificidad en estos logros cuando los hay. Lo que aparece más bien es un tratamiento superficial de los contenidos, una bordaja a la ligera, un riesgo que ya fue señalado por Ángel en su análisis del enfoque competencial. Lo paradójico es que el enfoque competencial solo está presente en el currículum mexicano, mientras que el currículum argentino de los núcleos de aprendizaje prioritarios resistió con mucha fuerza el lenguaje de competencias, y ha planteado más bien un listado de contenidos imprescindibles. Entonces, el currículum no es lo que prescribe que esto se enseñe, o no es solamente lo que prescribe que esto se enseñe, sino que más bien son otras dinámicas y otras fuerzas reguladoras las que están determinando cómo se enseñan hoy esos contenidos, y finalmente también qué se aprende. Vuelvo al argumento de Christian Cox, esta idea de que el currículum siempre está tensado entre lo que un orden es y lo que quiere ser. No hay duda de que el currículum expresa un orden ideal, pero quiero insistir en que el currículum tiene todavía relevancia como documento público para organizar lo que sucede en las escuelas, o al menos debería tener otra relevancia, y yo diría que no tenemos que despachar a la ligera los debates y los desafíos sobre qué seleccionamos y cómo recreamos la cultura dentro de las escuelas. La inclusión de los medios digitales en los diseños curriculares latinoamericanos sorprende actualmente por su carácter superficial y celebratorio. El currículum en ciencias sociales e historia logra orientar muy poco, yo diría es bastante confuso y bastante débil para los profesores, como una herramienta de trabajo que les ayude a saber qué tipo de trabajo tienen que hacer con los saberes, y en particular sobre qué posibilidades y qué problemas ofrecen las nuevas plataformas y soportes de conocimiento en nuestras condiciones tecnológicas actuales. Cierro la conferencia con una idea de Hannah Arendt, que retoman dos teóricas del currículum, intelectuales del currículum muy interesantes, la australiana Jean Yates y la norteamericana Madeleine Grumet, y ellas dicen, aunque sea vaga e intuitiva, siempre hay una idea de mundo en la selección curricular que se busca ofrecer a las nuevas generaciones, que busca ofrecer a las nuevas generaciones una preparación para ese mundo. Una idea de mundo siempre está presente en el currículum. El currículum es un ámbito clave de atención y de retrabajo de los acuerdos públicos sobre qué ofrecemos como formación a las nuevas generaciones. ¿Qué tipo de mundo estamos presentando a los estudiantes en los nuevos diseños curriculares? ¿Y qué formas de conocimiento estamos priorizando en nuestras didácticas? Los casos analizados, aunque son limitados, señalan la urgencia de ocuparnos de estos temas antes de que las escuelas se transformen en una extensión acrítica de las plataformas digitales y profundicen los problemas que ya venimos señalando desde hace varias décadas. Muchas gracias. Ahora es el momento para expresar algunas ideas sobre la conferencia o dudas que se hayan presentado, preguntas. Si les indican, por favor, a nuestros sedecanes que les entreguen una tarjeta para anotarlas. Una primera pregunta dice ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de UNESCO en la integración de materias como alfabetización mediática y alfabetización informacional en los currículums escolares? Yo estoy de acuerdo, me parece que tenemos que formar, o en todo caso diría es importante incluir la alfabetización mediática en la alfabetización informacional o digital. Por supuesto hay un riesgo de que ambas pierdan su especificidad y sería más bien partidaria de que conforme se avanza en la escolaridad hubiera un trabajo específico con medios digitales o analógicos y un trabajo específico sobre la alfabetización informacional. Pero yo insisto desde hace tiempo que las tecnologías digitales hay que pensarlas como medios. ¿Y qué es lo que aporta pensarlas como medios? Bueno, importa pensarlas en términos de que circulan en ciertas relaciones sociales, circulan por intereses económicos, tienen ciertos géneros específicos, recogen tradiciones específicas, hay protocolos de uso. Por ejemplo, la televisión no es el aparato solamente, es también las relaciones que tenemos con la televisión, lo que hemos aprendido desde pequeños a mirar televisión. Esto es un medio, la televisión son las productoras, son las distribuidoras, son los actores. Traer la perspectiva de los medios permite ver todo eso. Y por ejemplo permite ver a Google o a YouTube o a Facebook también como medios. No son solo medios, digo, la perspectiva informacional también permite ver otras cosas, una arquitectura de la información. Pero creo que esto ha entrado más por la vía de la tecnología educativa y los medios han entrado menos, ¿no? Y creo que es una perspectiva que hoy nos está faltando. Incluso las nuevas tendencias en la formación en robótica es incluir una formación humanística, ¿no? Que tiene que ver con esto que aportan la alfabetización en medios. Una siguiente es, ¿cuál es su opinión sobre el currículum actual en educación básica y el que se pretende implementar actualmente? Bueno, como para otra conferencia, pero... A ver, muy brevemente sobre los aprendizajes claves. De la nueva escuela mexicana todavía sabemos muy poco. Justamente estoy dando ahora un seminario de currículum y pedagogías en la maestría en el DIE, en el Departamento de Investigaciones Educativas del Simvestab. Y uno de los ejercicios que hicimos fue comparar ambos documentos. Pero bueno, estamos comparando un documento de 600 y tantas páginas con, por ahora, un PDF de 20 páginas que dice algo de las orientaciones y los plazos en los que se buscarán hacer las cosas, ¿no? Así que prefiero hablar de los aprendizajes clave. Tres o cuatro cosas. Primer punto, yo creo que es un documento que llegó muy tarde, ¿no? Ahora hay quejas de que no lo dejaron implementarse. Pero un documento que sale al final de una gestión es un documento que está prácticamente condenado, salvo que siga la gestión, a que no va a ser implementado. Entonces creo que este aspecto es un aspecto que no se cuidó y que quizás muestra cierta arrogancia de parte de la gestión anterior de creer que podían gobernar lo que seguía. Creo que es un documento que como orientación para la práctica llega muy tarde en el sexenio. Segunda cuestión, creo que es un documento con bastantes inconsistencias, ¿no? Cuando se definen campos de formación general, hay, bueno, estos campos de formación académica, el área de desarrollo personal y social, los ámbitos de autonomía curricular. Uno puede decir, bueno, pero aquí no hay, no están pensando un criterio de organización epistemológica. En algunos casos parece que lo académico y el desarrollo personal sí, pero los ámbitos de autonomía curricular, ¿qué son? Es algo organizativo, ¿no? Entonces conviven ideas muy diferentes que yo creo que no ayudan a hacer el documento consistente, sólido, ¿no? Cómo se va a llevar adelante, además de que el ámbito de la autonomía curricular efectivamente para, y esto ya hay estudios sobre cómo se ha implementado en las escuelas de jornada extendida o jornada completa, tiene una vida, en otras no, no está acompañado de recursos, por lo cual también hay uno podría decir, bueno, ¿qué puede pasar ahí? Tengo muchísimas dudas. Y la inconsistencia es también entre áreas, ¿no? Hay áreas evidentemente que tienen ciertas orientaciones y otras áreas que tienen otras y no hay una lógica que organice a eso, ¿no? Veo un problema también importante en que si se quiere hacer ese marco curricular, ¿no? Y yo creo que uno de los problemas centrales en la educación mexicana es la desvinculación de la educación básica con la educación media superior que sigue siendo muy selectiva, pues este documento no ayuda en eso porque los dos documentos van separados, ¿no? Y los criterios organizadores son diferentes, con lo cual mantenemos esa separación de la media superior pese a que la hemos hecho obligatoria, curricularmente no está integrada. Bueno, podía seguir, pero aquí me quedo. Tenemos varias preguntas. Vamos a leer unas dos más por razón de tiempo. Además de felicitaciones, ¿cómo se habla de un currículum antropológico histórico como tendencia actual? Bueno, es una gran pregunta que por ahí podemos luego seguir conversando. No sé exactamente a qué se refiere con un currículum antropológico histórico, pero mi interpretación, es un abordaje que me gusta mucho en la investigación y en general en la aproximación a los problemas sociales, es considerar ambas dimensiones, ¿no? Considerar una dimensión de largo plazo, bueno, estas tradiciones o esta situación en la que estamos, cómo se gestó, de dónde viene, qué posibilidades contenía, ¿no? Una perspectiva histórica creo que siempre ayuda a una comprensión más profunda de lo que está en juego. Una dimensión antropológica también permite atender a la diversidad, ¿no? A la pluralidad de lo social. En ese sentido creo que sí, que sería una dimensión importante a tener en cuenta. Me imagino que eso va de la mano de un currículum que tenga una orientación humanista, ¿no? Humanista no quiere decir humanismo del siglo XIX, ¿no? No quiere decir la escuela preparatoria. Hay muchos humanismos y ahora hay debates, por ejemplo, las humanidades digitales, como repensamos el humanismo cuando convivimos cada vez más con máquinas, cuando algunos dicen, bueno, nos parecemos cada vez más a la máquina, ¿no? Estamos con comportamientos muy automatizados. Bueno, hay una nueva antropología que está pensando esto y hay que pensar las humanidades, cómo se redefinen. Pero creo que el humanismo ahí es importante, ¿no? Conservar una escala humana, como decía antes, también una escala planetaria, ¿no? Una escala, digo, humana en el sentido de que estamos en un planeta habitando con otros seres que tenemos que tener cuidado de este planeta, que tenemos que cuidarnos, ¿no? Creo que estos aspectos son centrales en el currículum. Una última. De acuerdo con la cita sobre el uso crítico y responsable de las TIC, ¿de qué manera considera se puede o debe gestionar? Un uso crítico y responsable de las TIC. Bueno, también es tema de otra conferencia. Pero yo diría, por un lado, la responsabilidad de educar, ¿no? Y Ángel citaba en la mañana a Philippe Merier, yo creo que un gran texto de Merier es la opción de educar, que discute mucho esta responsabilidad de educar, ¿no? Creo que yo pensaría, enmarcaría en eso, el uso crítico y responsable de las TIC. No pasa por las TIC por fuera de mi trabajo docente. ¿Cómo traigo? ¿Para qué traigo? ¿Traigo para que se entretengan? ¿Traigo para que me presten atención? ¿Traigo para que la clase esté en orden? ¿O las traigo verdaderamente como objeto de trabajo, como objeto de conocimiento, ¿no? ¿Por dónde lo llevo? ¿Qué tipo de trabajo estoy proponiendo? Me parece que eso es un uso crítico y responsable dentro de una opción docente que se haga responsable de estar ahí, de presentar un mundo, como decía Hannah Arendt, y de las formas de conocer ese mundo. Me parece que hay que colocar mucho más en el centro algunos debates éticos y políticos sobre la enseñanza, y que más bien nos vamos por el lado, bueno, de la evaluación, de cómo respondemos a lo externo. Qué bueno que eso ya salió del centro, pero no dejemos de poner en el, digamos, no porque no nos evalúen no quiere decir que no somos responsables y no tenemos que ser aún más responsables de cómo enseñamos y de qué proponemos a nuestros estudiantes. Muchas gracias, doctora Inés Lucero. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.